¿Qué es el desarrollo del lenguaje infantil? Hola, soy María Bielsa, médicofoniatra, y me preguntáis sobre el desarrollo del lenguaje en el niño. Con respecto a los trastornos del lenguaje infantil, hay un trastorno en el desarrollo del lenguaje que se escapa de la madurez normal del niño. Hemos dicho antes que el niño madura, que no todos los niños tienen el mismo ritmo. Hay niños un poquito más inmaduros, que tardan más en comer, tardan más en masticar, por ejemplo. Los movimientos de la lengua, de los labios, del paladar, son movimientos preparatorios para el habla. Si un niño come mal, mastica mal, pasa hasta los 5 años comiendo purés, o hasta los 3 y medio tomando biberón únicamente, muy probablemente los órganos de la articulación del habla, la lengua, los labios, no tendrán adquiridos los movimientos más complejos necesarios para hablar. Y es bastante frecuente que preguntemos a un niño que viene a la consulta porque no habla o porque no pronuncia bien, si come bien, y nos dicen que no mastica, que le tienen que dar todo pasado por pasar purés, pues porque no tolera la alimentación sólida. Entonces, cuidado, porque es necesaria la masticación para poder adquirir correctamente la articulación. Hay niños más inmaduros, hay niños que tardan más en controlar los esfínteres, hay niños que tienen una conducta en la que no son capaces de prestar atención sostenida a una tarea, hay niños que tienen una conducta más infantiloide, más rabietas, más caprichos, tienen más dificultades para respetar las normas, para respetar el turno, para... Son niños que hay veces que la entrada en la escuela les generaba verdaderamente un problema porque no saben adaptarse. Aquí, normalmente, miramos qué interacción tienen con los padres y con la familia y qué es lo que está haciendo la familia en ese sentido. Hay padres muy sobreprotectores que no toleran que el niño haga nada aunque sepa hacerlo y generalmente se adelantan a cosas que el niño ya podría hacer. Se lo dan todo hecho. No dejan que el niño se desvista cuando podría desvestirse. Le llevan en sillita o en carrito cuando el niño podría andar y esforzarse un poquito. Incluso a veces les terminan las palabras o hablan por ellos cuando piensan que el niño no está respondiendo adecuadamente. Entonces, la sobreprotección de los padres a veces es un factor importante para que el niño no madure adecuadamente. Otras veces no. Otras veces hay una falta de madurez neurológica que hay que estudiar porque un niño que se retrasa en cuanto a las etapas que normalmente debería cumplir aunque ya os he dicho que no es algo estricto. No todos los niños van al mismo ritmo. Pero podría tener un déficit, un retraso en el desarrollo que lógicamente cuanto antes se diagnostique antes puede tratarse y hay tratamientos. Tanto tratamientos farmacológicos en caso de que haya una alteración endocrinológica, neurológica de algún tipo. Pero también hay centros de atención temprana, de estimulación temprana donde el niño inmaduro trabaja todas esas áreas en las que puede estar un poquito más retrasado. La atención, el desarrollo social, la interacción, la autonomía, todas esas cosas que hacen que un ser humano vaya avanzando en todos los ámbitos de su comportamiento, pues de alguna manera pensamos que al niño se le pueden trabajar para que no se desfase y no sea un niño con una discapacidad en el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!